Este video es patrocinado por TheEast and Cards, la mejor tienda para juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables. ¡Tenemos torneos de Pokémon todas las semanas! Hola, en el episodio de hoy vamos a ver la antepenúltima expansión de Platinum, llamada Supreme Victors. Esta expansión es muy similar a las anteriores con una diferencia, de que no tiene ninguna energía, lo cual es raro porque usualmente todas tenían. Pero bueno, veamos el anuncio de la época. Con Supreme Victors seguimos igual con lo que son las cartas C y las cartas Level X. Ahora está centrado, per se, en la campeona Cynthia y también en los Frontier Brain de la Barra Frontier. Por eso es que tenemos ahora otro nuevo tipo de Pokémon SP, que es nuevo por lo menos en nombre porque todos funcionan igual. Que serían los Pokémon SP-C por Champion. Como aquí que tenemos a Melotic-C y también tenemos a Rayquaza-C porque son de Cynthia. Realmente hay uno que se usa mucho y ahora lo veremos un poquito más adelante. También tenemos los Pokémon FV, que son los Pokémon SP de los Frontier Brain del Barrio Frontier. Como es el Rogigigas, FV, Desert Raptor, FV o Level X. Que son básicamente lo mismo pero ahora con estos personajes. La carta más importante del set sin duda fue el Garchomp, C o Level X. Ya que tiene dos cosas muy interesantes. Lo primero es su Poké Power Hell in Breath. Que con solamente evolucionarlo en el Garchomp Sea. Permite curar todos los Pokémon SP que uno controle. Este Poké Power sale porque lo hace sin quitar energías. Usualmente cuando uno usa cartas como las que curan todos los Pokémon. Suelen quitar de todas las energías. En este caso no las quita por lo cual era una gran herramienta. Y además su Dragon Rush quitando las energías podía hacerle daño a un Pokémon que fuera cualquiera en la banca o no. Lo cual era demasiado útil por el simple hecho de poder quitar Pokémon molestos en la banca de los cuales había mucho en esa época. Bueno, como siempre los han habido. También tenemos dos estados interesantes que sirven justamente para evolucionar Pokémon o para los SP. Tenemos la Battle Tower que hace que si un jugador evoluciona un Pokémon le cura 40 daño. Y tenemos el Champions Room que lo que hace es que el costo retirada de todos Pokémon SP sea uno menos. Dos herramientas de apoyo para las dos cosas que habían. Ya fuera a jugar Pokémon SP o Pokémon que evolucionaran. En cuanto a la colección clásica ahora tenemos a Articunos, Zapdos y Moltres. Que no salieron per se de ninguna expansión. En América por lo menos. Porque resulta que en este caso eran de los Wizards Blackstar Promos. Y los regalaban cuando uno iba en algunos países a ver la película de Lugia. La segunda película de Pokémon. Pero aquí ya si vienen en un booster normal. Y también tenemos los Shiny que habían en varias expansiones de la cuarta generación. Con Yanma, Milotic, que probablemente sea el único Shiny que me gustaría tener de todos los que han salido. Y Radicant. En fin, esta fue Supreme Victors. Que nos trajo uno de los mejores Pokémon Level X. De esta época el Garchem Sea. Y también varias cartas interesantes en cuanto a estadios de Sea. En el próximo episodio veremos la última expansión de Platinum. Que es Arceus. Hasta la próxima.